Vale, capítulo 38, capítulo 38, y nada, se vienen muchas cositas, ¿vale? Entre el medio del capítulo y el capítulo no he conseguido a... A Brapeari, ¿vale? Porque no he ido por él, no he ido por él. He decidido que después de este capítulo sí que iremos, o bueno, a lo mejor me da la pica y en medio del capítulo cojo y voy. En verdad voy a hacer lo que me salga y ya, o sea, si me metes a ir, voy, y si no, pues no. Bueno, ya veremos, ya veremos, ¿vale? Pero capturarlo lo tenemos que capturar prontito porque si no nos quedamos atrás, ¿vale? Nos quedamos atrás y ese Pokémon, pues me interesa que esté a buen nivel y tal para cuando nos enfrentemos al último reto. Que no sé cuál será el último reto, la verdad, pero me supongo que será algo épico, ¿vale? Este era Nambo, este era Nambo, ¿vale? Que se me había olvidado totalmente, es descendiente de Yacón. Eh, tú, ¿se puede saber qué has hecho ahora? ¿Has visto el tamaño de la brecha? Como sale un rayo de ahí, podría caer sobre cualquier Pokémon y hacerle enfurecer. En el Clan Pelá nos ha hablado otra cosa. Coño, es que... Me acabo de comer, ¿no? Entonces... Si es que no lo sabía. No, si es que no lo sabía. Un chaval caído del cielo no podía traer sino desgracias. Eh, mira, olvídalo. No, no. Yo en la vida real le diría, mira, olvídalo. ¿Cómo dices? No hace falta que tengas el fuerte. Al fin y al cabo, todos en el Clan Pelá saben quién eres. Los hay que se impetecen contigo, pero también hay quien te teme. Mira, si te soy sincero, siento que estoy en deuda contigo por haber calmado a Cleabor, pero yo solo no puedo hacer nada para ayudarte. Tal vez tenga más suerte si vas a hablar con Lina. Será de bien cuidar a los demás. Es posible que te encuentres a Lina cerca del puente erosionado. Tengo entendido que es su lugar especial para ella. Seguro que tú también encontrarás tu sitio en la emensidad de Hisui. Vale, voy a hablar con Lina. ¿Y por dónde voy a hablar con Lina? O sea... Vale, por allí. Vale, me sirve que está a cuesta bajito. Podemos tirar ahí épicamente. Vale, me sirve, me sirve, hombre, me sirve. O sea, no descender, no descender, no. Es que lo más que va planeando, tío, va planeando para abajo. En vez de volar, todo el rato en la misma línea, tío. En fin, no pasa nada. Ahora... Así queda la misma línea, pero es que así va para abajo, tío. Vale, esta mujer era Lina, es verdad. Ahora es Nassler. Y ahí tenemos aquí. Tío, literalmente se han olvidado todos los personajes, ¿eh? En fin, esta mujer era Lina, es cierto, es cierto. Descendiente de... El personaje del cual no me acuerdo del nombre. Pero es igual. La tía es igual en poco a un platino que aquí. Este cielo. Con todo lo que está aconteciendo, no me extraña que la gente pierda la compostura. ¿Tú sabes qué está pasando? Eh... Ojalá lo supiera, ojalá. Estamos todos igual. Bueno, tú estás algo peor. Me ha contado además lo que ha pasado. Que te han descerrado de Villa Jubileo. Pero el clan diamante tampoco puede prestarte su ayuda, desgraciadamente. Creo que te vas de acuerdo en que arriesgar a una amistad con la hipogalaxia no beneficiaría a nadie. Tú incluido. Perdóname, a pesar de que haya sido elegido por el gran Wither, no puedo... No puedo hacer nada. Pero no te preocupes. Con el tiempo todo pasa. Las flechas y las fisuras también... Mierda. Le he dado sin querer, ¿vale? Le he dado sin querer, no he leído el diálogo. Perdónenme, por favor. Recuerda, eres el dueño de tu propio destino. Te voy a usar un Carvanen Shiny. Hombre. Si tú me lo quieres dar, pues yo no te voy a decir que no. Pero si puede ser fuera del capítulo, mejor. Porque con el capítulo, en plan, me gusta ir como muy recto con la historia. O sea, si sigues el directo en 15-20 minutos así, ya si quieres me lo puedes pasar. Me lo puedes pasar. Y yo, muy agradecido, de hecho, porque Carvanen es un Pokémon que me gusta. El Shiny no lo he visto. Así que será un poco sorpresa, ¿no? Porque... A ver, posiblemente lo haya visto, pero no me acuerdo de cómo es el Shiny. Entonces, pues, tiene que estar chulo. Eh... Shin. ¿Qué? ¿Cómo que Shin? Ah, un Shinx. Ahora es como cuando... Está así con cara de... Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es. Y hace... Y le muerde. Claro que sí. Claro que sí, crack. Esa cara de... Me ha dejado mi novia. O sea, me ha dejado mi novia, me duele, pero no lo puedo admitir. Entonces, pues, estoy como... Sí. Sí. Eh... Te digo cómo es. Eh... Prefiero... Eh... Llevarme la sorpresita, ¿vale? Prefiero llevarme... Ya, la sorpresita. Eh... Buenas tardes. Eh... Buenas, buenas. Eh... Grande, gracias por seguirme, Virus. Eh... ¿No te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor? Hola, José Luz. Andaba buscándote. ¿Qué sería de mí si perdiera a uno de mis mejores clientes? Eh... Descuida. Que ya estoy al tanto de la situación. Un buen mercader siempre está la última en lo que se refiere a noticias. Ya no te ofrece cobisco ni apoyo a ninguno de los clanes. Y... Ni que decir tiene el equipo Galaxia. Que te ha desterrado. Pero no has de preocuparte. Existen rincones en Jisui en los que ninguno de ellos ha puesto pie aún. Te voy a mostrar un lugar magnífico. Cuenta conmigo. A ver, es cuando coge, ¿no? Y me enseña el típico bar de cerveza. Dice, este es magnífico, ¿eh? Este es magnífico. ¿Qué es, tío? Me invitan a cerveza. No, evidentemente no. Pero este es el dato guapo, ¿eh? Este es el dato guapo. Súper pureta. No sé, nada picha. Eh... Ya hemos llegado. Evidentemente será una típica cabaña. Dirá, mira, José Luz. Pues es tuve. Pero bueno. Lo otro hubiera sido mejor, ¿eh? Tómalo en cuenta. Eh... Reconoce que este lugar ha visto días mejores. Pero el método no tiene muchas opciones. Hombre, la verdad es que... La verdad es que no. Como no hay que dormir en una hamaca. O que ni siquiera tengo una hamaca. O sea, es que... No me puedo quedar ni en una hamaca dentro de dos... Entre dos árboles. Porque es que ni tengo. En fin. Si yo puedo buscar madera, ¿no? Y dormir al lado de la leña, así. Tapao con la... Yo qué sé. En fin. La tía esta, es verdad. Esta tía, esta tía. Esta tía, esta tía, esta tía, es verdad. Esta tía que no la hemos visto todavía. Yo pensaba que sí. Pero realmente no. Realmente no. Porque... Yo es que he hecho algún que otro vídeo. Y ha aparecido esta tía. Y la tremenda cara de culo. Pero la tremenda cara de culo. Se me ha quedado. Muchas gracias. En serio. Muchas gracias, cámara, por pararte en este preciso momento, ¿no? Parezco el asno de Shrek. Ahora mismo. En fin. Vale. Que esa tía, lo que estaba comentando, es que yo había hecho varios vídeos en los que aparecía la tía esa. Pero no he llegado a la parte de la historia de esa tía. Entonces, como que ha sido un pequeño spoiler a mí mismo, ¿no? En fin. Me cago en la hostia. Joder, puta cámara. De verdad, es urgente que me pille de una vez. La batería esta que no se agota, ¿eh? Porque no... Vaya coñazo, ¿eh? ¿Qué coño le pasa a la cámara, tío? ¿Vale? ¿Ahora? Vale. Ahora sí va bien la cámara. Bueno, va bien entre muchas comillas, ¿vale? Bueno, el acertar, aunque se vea un poco desenfocado, voy desenfocando, aunque sea porque se me va la cara, ¿no? O sea... Vale. ¿Ya está? Vale. Un segundo, literalmente un segundo, ¿eh? Tengo que coger la mierda esta para calear las baterías de la cámara, ¿no? Es que de verdad, lo que... Lo que más... Lo que más falta me hace para los de stream, tío. No es nada... O sea, es la batería que se recarga sola mientras que streameas, barra grabas, de la cámara. Porque es que de verdad, es lo que más falta hecho, ¿eh? Dios mío. Se pone en el momento adecuado. Ya, ya. Siempre lo hace, o sea... En un momento en el que yo estoy a lo mejor así... No, no se va a parar. Se va a parar cuando estoy con esta, así. O con cualquier cara extraña. Yo estoy así. También se para. Se para siempre en cualquier cara rara. O sea, a lo mejor cuando me levanto estoy así, se para la cámara. Es que no tiene sentido. Siempre, pero siempre, ¿eh? Bueno, ya vais a ver que... Porque hoy se va a parar un par... Cada hora más o menos se va a parar la cámara, ¿vale? Porque es cuando se acaba la batería, pues... Tengo que cambiarle esas cosas, ¿no? Podría cambiarla antes de que se acabe. Pero al final es lo mismo porque es el tiempo de cambiar la batería y ya está. Pero eso, ¿qué? Lo vais a ir viendo si os quedáis en el directo, ¿vale? Esta tarde. Porque ya veréis que... Qué buena suerte... Es ironía, obviamente. Qué buena suerte voy a tener cada vez que se pare la cámara, ¿vale? Vale. Con esta tía. Vamos con esta tía. Que la he visto muchas veces, pero todavía no hemos jugado nada con esa tía. ¿Acaso has venido de nuevo para hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian. Aunque los mismos cielos se tiñen de sangre. Un placer verlo de nuevo, señora Metis. Me temo que en esta ocasión... Me he saltado dos frases, pero supongo que sería... Tengo que preguntarle acerca de los mitos y la leyenda de la región de Hisui. Ya, esa señora... Es la vieja y joven. Que tendrá como 60 años. Fácil. Pero está bien. O sea... Se conserva. Metis a secas. Uy, Abelillo, en vez de no seas pomposo, no seas pornoso. Y yo en plan de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y este quién es? Es, por así decirlo, el chico del momento. Le presento a José Lu. Es el que le ha llevado a... A cabo la noble tarea de apaciguar a los señores enfurecidos. El pobre joven perdido en el tiempo y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente. Gracias a ti parece que finalmente ha llegado la hora de cumpla con mi destino. Y dice... Casarme con él. Ahora, su destino. Yo he perdido, no. ¿Su destino cuál es? Si notamos con presteces y cerramos esa gran brecha que atraviesa el cielo, correremos el riesgo de que rompa el equilibrio entre el tiempo y el espacio. Y es precisamente en ti, viajero del espacio-tiempo, en quien recae el cometido de la... El cometido de impedir que eso suceda. Será mejor que entremos en mi humilde morada. Tenemos mucho de qué hablar. Mira, ya veas. La caseta. Lo pequeña que es. Por fuera. Y lo gigante que va a ser por dentro. Ojo a la humilde morada, que la humilde morada deberá ser como mi cuarto, más o menos, ¿no? Como mucho de grande. ¡Tome ya! Tócate los huevos. Mi humilde morada. O sea, por fuera es una cosa así, por dentro es así. Es como un ano. Perdón. De verdad, es que... Perdón. Pero es que es así. O sea, no me jodas. O sea, es como... En fin. Parece la de... Dimitrescu. ¿Qué coño es eso? A ver. Dimitrescu. Ah, sí, 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 sí. Vale, sí, 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 sí. De Resident Evil, coño. La tía esa de Resident Evil. O sea, es que no me lo he jugado al juego. Pero sí que he visto millones de memes, ¿vale? Entonces, pues, sé quién es, sé quién es. Sí, sí. Es literalmente igual. O sea, he visto millones de memes. Vale, vale, sí, sí. Millones de memes. En los que literalmente se veía a un niño pequeño en sus... Yo qué sé. Da igual, da igual. Vamos a jugar. Mejor. Se dice que la fisura que rasga el cielo... Es que rasga el cielo... Confluye una infinidad de espacios-tiempos. En uno de ellos, el otro extremo de la brecha, es donde se encuentra el Gran Sino. Claro, buena pregunta. ¿El de Clan Diamante o el de Clan Perla? Tío, ¿se me ha desenfocado o soy yo? Es que me veo un poco desenfocado, tío. Vale, ahora un poco mejor, ¿no? Me supongo que sí. O sea, espero. El del Clan Diamante o el del Clan Perla. El del Diamante. A Parque no lo quiere nadie. Pues, a mí me gusta más Parque que Dialga. Literalmente. Así que por llevar la contraria, todo el mundo debe poner el Clan Perla. Que igual da igual lo que responda, ¿no? Porque realmente da igual. Supongo. O sea, si te ponen... O sea, sí. Si te ponen en ese tipo de juego... Una asociación que te tiene... Tú haces una pregunta y te dicen... Bueno, pues ahora vamos a conseguir a este o al otro. Yo supongo que en el juego se van a conseguir a los dos, ¿no? Que no depende de ninguna pregunta en cuestión. Ni absolutamente nada, ¿no? Yo esto ni lo leí. Lo único que hice fue darle a la A. Yo es que... Quiero leerlo porque además me interesa. Uno de antaño al confín de la eternidad. El otro a los... Soy gilipollas. Mi intención es leerlo, ¿vale? Pero es que sin querer... Hago así, hago... Y se me va la... Se me va. El plano de nuestra realidad que se extiende desde presente hasta el futuro es lo que conocemos como tiempo. Esa misma realidad existe en un plano que se expande en toda dirección imaginable. Aquello que denominamos espacio. Comprende de su significado, unidos el tiempo y el espacio conforman el universo. ¿Acaso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro? Es un argumento endeble que ambos clanes emplean de forma errónea. Tiene razón, sí. En verdad lo he leído pero no me he enterado absolutamente de nada. Ha sido como la típica profesora de geografía hablando, la típica profesora de geografía. Que tú estás hablando, o sea, el tío está hablando. Sí, porque la guerra, no sé cuánto, sí, porque no sé cuánto. Y tú estás mirándole, estás así. Te mira y tú dices... Sí. Estás así, sí, 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 sí. Sí, sí. Y en el fondo estás pensando... Tremendo. Tremendo a partida me voy a echar con mi colega Fernando al FIFA esta tarde. Pero es que literalmente, o sea, no me he enterado de nada. Lo he estado leyendo todo en voz alta, pero no me he enterado de nada. La historia está bien. Lo que mete es mucha chapa. No, ya, ya. O sea, y da igual a qué te refieres. No sé a qué te refieres, si al juego o a la historia, literalmente, de lo que estaba hablando yo de tío profesor de historia, ¿no? Pero literalmente las dos cosas, sí, las dos cosas. O sea, mete mucha chapa en ambas. Pues sí, que está bien que te lo explique resumidamente, no sé qué, pero es demasiado coñazo. Esta explicación no caerá en sacos rotos con alguien como tú, que ha conocido otras eras. Escuche con atención, viajero del tiempo. Del espacio y el tiempo. Pues te voy a explicar en qué consiste tu cometido. En la región de Isui existen tres lagos de vital importancia. El lago Veraz, el lago Valor y el lago Agudeza. Vale, entonces es ahora cuando se viene Mesprit, Uxie y Azelf, ¿no? Puede ser. Puede ser. En cada uno de ellos habita un Pokémon que encara en aspectos del espíritu. Dirígete a cada uno de estos tres lagos, bueno, de estos lagos, ¿no? Y supera los retos que en ellos encontrarás. Con los objetos que obtengan, ve a las ruinas de la niebla, donde habrás de hacerte con la cadena roja. La cual quizás te permite volver a unir el mundo. Vale, o sea que esto ya es el fin del juego. O sea que hoy 100% por mis huevos, me lo termino. O sea que... Sí, sí. ¿Volver a unir el mundo? ¿No deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a cerrar la fisura? No me miras así, jovencito. Yo me invito a transmitir lo que nos cuenta la leyenda de antaño. Bueno, ¿cuánto de verdad en ellas es algo que ni siquiera yo puedo saber? ¿Qué dejaron el de nuestros ancestros? Pasarnos de estas leyendas a sabiendo del sufrimiento que nos causaría. Eh, vale. ¿Qué piensas del nuevo Pokémon que va a salir? Pues... Me he visto el trailer una vez. De hecho me vi el trailer... O sea... El trailer, ¿vale? Yo estaba tan tranquilo justo ahí en mi cama. Yo estaba con mi novia ahí, ¿vale? Estábamos jugando creo que al Mario Maker. O sea como curiosidad. Y de repente veo que me lleva una notificación de un amigo. Digo, hostia, ¿esto qué es? Me dice, mira esto, José Lu. Y yo lo veo. Y literalmente lo vi. Y cogí el móvil. Que de hecho está un poco jodido. Cogí el móvil y hice así. ¡Pum! Y lo tiré. O sea, me emocioné mucho y lo tiré. Y he rasgado un poco el móvil. O sea, no se ve una mierda, ¿vale? Pero tiene como por aquí... O sea... Se fue un poco la mierda. Da igual. Me emociona bastante. O sea, me emociona el hecho de que me van a sacar un juego tan pronto, ¿no? Porque es que ha sido sin anestesia todo. O sea... Pokémon Diamante Brillante. Noviembre de 2021. Pokémon Legendas Arceus. Eh... Enero de 2022 finales. Y de repente... Eh... Novena Generación. Finales de este año también. Yo... ¿Qué está pasando? O sea... No sé qué opinar porque a lo mejor lo han hecho demasiado rápido. Y todavía no han salido suficientes cosas. Pero los Starter, por ejemplo, me gustan. Me he elegido de Fuego, lo más seguro. Y... No sé qué opinar porque no he visto lo suficiente. Pero... Lo que opino, eso sí. Lo que opino, eso sí. Es que me parece... Que las ciudades, por lo que he visto en el tráiler... Son como muy genéricas. Es decir... Que... No veo... Que... Que sea como antes que... Las ciudades, cada una... Eh... Tenía algo... Diferente. Y se notaba que tú estabas en ciudad no sé qué. O en pueblo no sé cuánto. ¿Vale? Pero lo que es que son como muy genéricas. Es decir, que a lo mejor... Eh... Lo que os he enseñado del mapa... Lo puedes ver en una ciudad que en otra. O las rutas que he visto también son como muy genéricas. Como que... Son muy parecidas entre sí. ¿Sabéis, no? Eso es lo único que opino. Pero... No he visto... No voy a opinar más nada porque tampoco he visto Max Tyler. Ni tampoco lo hemos jugado todavía. Entonces tampoco me gusta decir... El juego va a ser una mierda o el juego va a ser la hostia. Primero lo tengo que ver. O sea... Con Leyendas de Arceus, por ejemplo, sí que me la jugué y dije... El juego va a ser la picha. Y es la picha. Pero... Pero eso. Eh... Ahora los legendarios. Vale, vale. Entonces... Se viene. Se puto viene. Encima... Pocón de España. Efectivamente, pero... Posiblemente... Pokémon Iberia. O sea, el Caproom. Sea... Sea más Pokémon España que el mismo Pokémon España que va a sacar Game Freak. O sea... Lo veo. Escalato Púrpura. Pues no tengo ni idea. Ni idea. Si quiero visitas... No sé cuál de los dos es. ¿Vale? O sea, yo elegiría Púrpura. ¿Vale? Porque el nombre de Pokémon Púrpura me gusta más. También hay que ver el legendario. Habrá que verlo. Pero... Si quiero visitas... El que vaya primero. No sé si es... Escarlata y Púrpura. O Púrpura y Escarlata. Pero bueno... Posiblemente elijar Púrpura igual. O sea... No lo sé. Por nombre Púrpura. El legendario habrá que verlo también. Es un conjunto de factores que ya veré cuál me elijo. En fin. Bueno, a ver qué me dice esta tía, ¿no? Ahora que entiendes lo que conlleva tu cometido. ¿Acepta tu responsabilidad? Ahora le digo... No creo que pueda. No. Lo siento. No. Yo, si pudiera, le diría no. No. Pero evidentemente me va a obligar a seguir respondiendo que sí, ¿no? Así que vamos a ahorrarnos, ¿no? Resulta heroico saber que... Ha de hacerse y disponerse a ello. Tu amor y el arceo están reaccionando. Ahora te muestro la ubicación de los tres lagos. No, esto es la picha. Esto es la picha. Se viene, se viene. Aquí también dispones de una mesa de trabajo. En caso de que te resulte necesaria. Vale, o sea que me han echado de una casa para meterme en otra. Básicamente. Nada, bolus. Puto amo. Ojo a lo que me dice este tío, ¿eh? Y ya sabes que puedes contar conmigo sin precisas ingredientes. Por un módico precio, por supuesto. Evidentemente tú puedes... Eh, pero... Págame. Págame, hijo puta. En fin. ¿Y si quiero descansar? ¿Eso qué? O sea, si necesitas descansar, te puedes infiltrar en un campamento base desapercibido. Y ese gritito que acabo de oír. ¿Acabo de sustraver de un Pokémon en mi morada? Hacerme el favor, eh... Ir a ver qué se trata. Eh, claro que sí, descuide. Se trata de abra, literalmente. Joder. No estoy tan acostumbrado. Eh, mientras se acostumbra un poquito a hacer tantos directos, ¿eh? Porque la voz de tanto, tanto hablar todo el rato se me jode rápido, ¿eh? Pero en fin. Vaya, ¿qué tenemos por aquí? Es una, ¿verdad? De hecho, te has teletransportado. Palabras muy largas, pues... Cuesta. Distorsión GG. ¿Cómo que distorsión GG? No comprendo. O sea, distorsión es el momento de diálga, ¿no? Pero... Ha pasado algo... O sea, han dicho algo de distorsión y yo estoy en... Alice en el País de las Maravillas o donde estoy. O sea, no sé, no sé. Coño, claro. Distorsión... Claro. Tiene sentido, tiene sentido. Vale, sí, 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 sí. Eh... Anda, una carta. Y está dirigida a ti. Seguro que es esta gente arrepintiéndose y diciendo... Eh... José Lu, te echamos de menos, no sé qué, ven para acá, por favor. O no. Estimado José Lu. Por la presente te hago saber que puedes usar la habilidad de mi Pokémon para acceder a los reliles de la villa. Asimismo, me he asegurado de que se te permita emplear los campamentos fases sin impedimentos ni obstáculos. Confío en que un miembro de la visión de investigación tan capaz como tú podrás resolver esta situación en la que nos encontramos. Atentamente, Selena. Capitana de la división de investigación. Una Selena que parecía que iba a ser mala, ¿verdad? Por ser descendiente de Helio. Bueno, antepasada de Helio. Pero no. Puta dama. Pero la capitana es Selena, ¿no? La descendiente de Helio, ¿no? Creemos que estoy flipando y es otro nombre. En fin. ¿Acaso si está la de buenas noticias? ¿Se te ha iluminado de la cara? No te lo puedo contar. Fíjate lo que te digo, ¿no? En fin. La realidad, la verdad, los tres lagos nos esperan. No suena a que vaya a ser un paseo por el campo. Así que he pensado que quizá te vendría bien una pequeña ayuda. ¿Volus? ¿Cómo se nota que eres mercader? No se te escapa una. He logrado calmar por ahora los ánimos del clan de Manta y los guardianes están vigilando de cerca a los señores. Por mi parte, todo bajo control. Pero lo que no nos perdonarían serían que te ayudáramos públicamente. Si de alguna manera nos opusiéramos a Sorbus y si acabáramos su posición, nuestra relación se iría al garete. Y no podemos permitirnos eso. Así que te vamos a hacer, hermano, pero en secreto. Vale, o sea que esta mierda supongo que será bastante decisiva por el hecho de decir... Vale, voy con Adamax o voy con Nacara. Dialga o Palkia, ¿no? O no. O no tiene nada que ver. Simplemente me acompañan y ya. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Da igual al final. Vale, pues entonces... O sea, esta tía es waifu, ¿vale? Crash, waifu, lo que tú quieras llamar. Vale, le elegiré a ella. Pero es que este tío es un puto amo. O sea, este tío... Me puede. Este tío es un puto amo. Lo siento mucho. Pero elijo Adamax. Da igual, ¿solo es orden en los catrapas? Vale, pues al final iba a dar lo mismo. Bueno, podría elegir a Adamax y luego a Nacara que es Palkia. Así que se viene. Palkia para el final ya que me gusta más. También. Supongo... No sé hablar. No sé hablar. Lo dejaremos así. Claro, claro. O sea, tiene sentido. Da igual. O sea, al final del primero Dialga, después Palkia. Del primero Palkia, después Dialga. O sea, que es lo mismo, ¿vale? Pues ya está. ¿Qué hará la otra persona? No me quedaré de brazos cruzados. Eso te lo aseguro. Estaré pendiente de todo lo que haga Sorbus. Tengo su plena confianza. Así que algo podréis ensacarle. Muy bien. Así sea. Y la persona elegida irá a los lagos a vivir una emocionante aventura. Os explicaré el plan que seguiremos de camino para ahorrar tiempo. Pidiremos de decidir a cuál de los tres lagos nos dirigimos en primer lugar. Lleva tiempo para decidirlo. Lo importante es ponerse en marcha cuanto antes. No sería buena idea que nos vieran juntos. Así que iré por mi cuenta. Nos veremos directamente en uno de los lagos, ¿vale? Cuento contigo, además. Ni si te ocurra esa causal de problemas a José Lu. La prueba del lago Veraz. El lago Veraz... La prueba del lago Valor, ¿vale? Y la agudeza. Vale, si no recuerdo mal... Lago Veraz es Medspirit. Lago Valor es Azelf. ¿O no? ¿Y la agudeza Uxi? ¿O soy su normal? O a más cosas. O a cierto, pero igualmente soy su normal, ¿no? Porque sí. Vale. Gente de YouTube. No Twitch. Twitch seguimos, ¿vale? Seguimos en streaming. Vamos a estar toda la tarde, como ya he dicho, 48 veces el día de hoy. Pero gente de YouTube. Cortamos capítulos. Lleva media hora literalmente grabada. Y pues eso, continuamos en el siguiente capítulo. Que lo veréis, supongo que... Si os está viendo el mismo día que lo subo, pues al día siguiente veréis este capítulo. El siguiente, coño. O no, a lo mejor subo dos el mismo día. A lo mejor me lo digo y subo dos, venga. En fin. Que eso. Like, suscribiros. Y gente de Twitch, si no os estáis suscritos a mi canal de YouTube, no sé a qué esperáis para no perderos absolutamente nada, ¿no? Exclamación YouTube y esas cositas, ¿no? Y sin más. Que nos vemos en el próximo.